El diputado local en Coahuila, Antonio Flores, es un empresario también carbonífero con contratos de la Comisión Federal de Electricidad y bueno, pues también legislador local, a quien bueno se le señalaba por estar viajando en un lamurtini en calles de Musquis. Mi opinión es que un legislador no debe tener contratos con el gobierno. Esa es mi opinión y hay que juzgar si se puede legislar en torno a ello, porque no se puede tomar como un conflicto de interés. Pueden ser empresarios, empresarias y que tengan contratos con privados, pero no creo que un legislador o legisladora deba tener contratos con gobierno. Incluso lo planteé para algunos casos en su momento de Morena, que había empresarios y yo dije, bueno, a ver, se separan de su empresa para evitar cualquier conflicto de interés. Hay que predicar con el ejemplo siempre. Y si hay algún conflicto de interés, pues que se plantee. Si no está legislado, pues hay que ver cómo se legisla, porque no es correcto.